Hola mi adorable mente por los tops, estoy aquí de nuevo para traerte ese nuevo talk de bromas He esperado 25 largos años este momento Yo creo que, si valió la pena esperar, pues estos videos te sacarán sonrisas De eso se trata, si Solo no olvides suscribirte y darle like para que te parezcan más videos como estos Eres cruel pero justo Sin más, comencemos Número 8 Este pasajero estaba algo rellenito No estoy gordo, tengo mucho pelo y por eso me veo pachoncito Y pues, será una gran carga para estos conductores Ya que, al intentar trasladarlo en una carreta Este será levantado por dos cómplices Haciendo creer que el pasajero tenía la culpa Me juzgan sin siquiera conocerme Llama ahí a la iglesia un momentico ahí ¿Cuánto me vas a borrar? Barato, tres barritas Algo, luca hombre Bueno papá, ésta, montate y ya queda en qué caray ¡Ey, loco, loco, loco! ¡Ey, 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 loco, loco! Cinco minutos más tarde ¡Ay, ay, 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 ayúdenme! Pobre cosita fea Por poco hice de huelgan ¡Uf! Estuvo cerca Pero este conductor Tuvo mucha fe de llevarlo Y lo intentó varias veces Miren ese niño es mongolito ¡Ey, loco, loco! ¡Ey, loco, loco! ¡Ey, loco! ¡Ey, loco! En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Ey, loco! ¡Bácha la venida! ¡Ey, ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! No me parece que este chico sea muy listo ¡Hola, gordo! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Ey, guay! ¡Van, van, 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 van! Jejeje No creo que no se hayan dado cuenta De los dos cómplices que estaban atrás Jejeje Estaba actuando ¿O era real? ¿Tú qué opinas, socio? Número 7 Un falso mago saldrá a las calles A hacer una broma a las personas Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Pues este Estafa a las personas Con una aplicación de celular Para luego pegarles a sus víctimas Una cucaracha de juguete en las manos ¡Ay, que asqueroso! Se viene cucarachita Hasta la puede sentir más o menos como cuando camina ¿Sí? ¡Uy, puta, qué asco! Igual lo que puedo hacer yo Es estar así como que tocarla a poquito ¿Verdad? ¡El guay anda mal! Pero lo que sabe esta aplicación Es de que irá Con esta mano Igual agítela a usted Hasta golpearla y verla así ¡Acabón! A ver, a ver ¿Qué pasó? ¡Aaah! 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 Ni yo me di cuenta En qué momento hizo el cambiazo ¡Qué pro! Mientras todos daban gritos de asco A esta señora Al parecer se le fue la voz Si no me crees Compruébalo tú mismo Regresa Entonces también puedo hacer otros trucos Y por ejemplo Y agarro el teléfono Y con esta mano igual ¿Aaah? ¿Con esta mano? Solo no es que dejarle un triple F Por la última víctima Pobre cosita fea Número 6 Este joven se atreve a jugarles una terrorífica broma a sus amigos Eso sí es The Gunsters The Gunsters Pues él imprime una imagen de un fantasma Y luego la pega en la ventana Por Dios, qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Esto con el objetivo de asustar a sus compañeros por la noche Che, Sean Te uso el cargador ¡Ay, puta madre! ¡Bórrele, gordo! ¡Bórrele, gordo! ¿Caíste? ¡Hola, niño! No mames, casi me cago del susto Wow, sí que quedó súper real Hasta yo me asustaría si vería eso A mí se me hace querer mal Al igual que este joven que casi le da un infarto ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Bardo! ¡Me asustas, mamá! Tranquilo, socio Solo era un simple papel Esos bastardos me mintieron Número 5 Un falso fotógrafo sale a las calles Y les propone a las personas Para tomarles una foto ¡Puta! ¡Qué ofertón! Pero ellos no sabían Que detrás estaba su cómplice A la que realmente le iba a tomar la foto ¡Eres un monstruo sin corazón! ¡Hola! ¿Te pones una fotografía, por favor? Sí, claro, por supuesto ¡Soy guapo! ¡Lo sé! A ver, este, pero tendrías que ponerte... ¡Ah, cagón! Tienes que ponerte ahí, por favor Tienes que ponerte ahí, ahí está, perfecto Me siento estafado ¡Hola! ¿Puedo tomarte una foto? ¿Qué? ¿Yo? Ahí está bien, perfecto Así está bien ¡Vale! ¡Muy bien! Tomar otra fotografía ¡Hola! ¿Te puedo hacer una fotito, por favor? ¡Claro que sí! Por favor, señor Por favor, estoy tomando una foto A ver, este... Alta la mano, así, por favor Algunas hasta ya estaban posando Así no ves, socio Sin embargo, este joven incluso pensó antes de que le tomaran la foto ¡Pero qué imbécil! Hola, pásate una fotografía ¡Ay! ¡Ya! Sí, así está bien, así está bien No te preocupes, dale Perdí mi oportunidad No la supe aprovechar ¡No creo que es mío! Número 4 Este bromista chileno Tiene en sus manos lo que muchos desean tener ¿Y eso qué es? Pues tiene un perfume El cual tiene una sustancia que hace que las mujeres se acerquen y lo besen ¡No enfrentaré los niños! ¡Perdón! Disculpa, ¿sí que me vendieron esta hueada? Me dijeron que tienen feromonas ¿Tú qué chavís? ¡No, ni merga! ¿Qué es mío, verdad? No sé, bueno, decidieron que las mujeres como que se calientan con... ¡Pontería estás hablando, chaval! ¿No te pasa nada? ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Y otro... ¡Wow! Necesito uno de esos No pensé que fuera a funcionar Al igual que este guardia de seguridad Quien se escondió el perfume ¡Te pasa, hijo! ¡Te pasa! Pero tú decís que funciona la hueá, no sé, hueá Es como peligroso ¿Y para qué la compraste? Que es como peligroso Estás bien pedejo ¡Bien pedejo! ¡Valgo pergada! ¡La mancha de tus ojos! ¡Qué... Señor, qué suerte tienen algunos! ¿Eres tonto o algo así? Pobre señor Quizás se bañaría de fragancia Para que le llevan las mujeres ¡Ay, pero qué idiota! ¡No olvides dejar tu live, amigo! Número 3 Los chicos de Bross TV Vienen con una nueva broma ¡Sí! ¡Sí! Ellos colocan dentro de una lata vacía Una serpiente de hule Y al momento que sus víctimas Abran el frasco Se llevarán una gran sorpresa ¡Tengo miedo! Es que... No, sí que hay Ábrelas Ah, mamoncita Sí, en serio Mira, ¿os creéis que no hay? ¡No sabía! ¡Caíste! Mentito, es que me roto la mano ¿Me puedes abrir estas patatas? Tengo hambre, ¿sabes, bro? ¡Epa! ¡Epa! Eso no me lo esperaba Hola, perdona ¿Me puedes ayudar a abrir las patatas? Por fa Es que me he roto la mano peleándome, ¿sabes? ¡Ay, sí! ¡Cómo no! Así, hermano ¿Qué ha pasado? ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Felizmente Se le era una serpiente de mentira Sin embargo El mismo bromista Se le ha asustado con su propia trampa Creo que el estafador Resultó estafado A ver, a ver ¿Qué pasó? Esa es una lección del karma, socio Así es Número 2 Esta vez los estrampados Van a jugar con la mente de las personas Pues ellos simularán estirar una cuerda en la calle Y las víctimas Tratarán de evitar caerse pasando por encima ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pue un calicero! ¡Ahí quedó! ¡Jala! ¡Ahí quedó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Párala! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Córrele! Algunos centímetros más tarde ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ahí está! ¡Párala! ¡Vámonos! ¡Aguas! 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 ¡Cuidado! ¡Uf! Estuvo cerca ¡Qué inocente! ¡Por Dios! ¡Amos su inocencia! Pero esta señora Pensó que estaba en el ejército Y tuvo que pasar derrapando Como un militar ¡No! ¡Espérese! ¡Espérese! ¡No! ¡Aguera! ¡Aguas! ¡No! ¡No puede pasar! ¡Señora! ¡Aguas! ¡Tres ricos doritos después! ¡Pero qué imbécil! Si te ha encantado este episodio Y quieres ver más No olvides darle click En la esquina superior de derecha Número 1 Este abuelo estaba buscando a alguien Para que le enseñe a manejar bicicleta A su nieta Es mi día de suerte Y esta pareja se ofrece Pero la nieta no era tan niña Como imaginaba La llama La grande Esto generaría los celos de la mujer Así no es El aniversario de mi hija Yo compré esta bicicleta para ella Pero ella no sabe andar Quería ver si te dejaba Solo ayudarla un poquito ¿Ah sí? Obrigado, ¿viu? Cinco minutos más tarde Mi hija Mi hija Mi hija No, ¿y saca balas de mujer? No, ni merga No, no me ayudaron 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 Esto se va a poner feo Jejeje Yo me ofrezco a ser el profesor de la señorita Ahorita Así te quería agarrar Puerco Cerdo Depravado Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!